La exposición que estamos viendo tiene por título Guadalquivir, mapa y relato de un río, imagen y mirada, sería el subtítulo, y pretende contar a través de mapas y de manuscritos fundamentalmente, también hay piezas, la relación del hombre con el río a lo largo de la historia. Está organizada desde la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la conmemoración de su 90 aniversario, de su creación, y nos aloja como anfitriones el Archivo General de India. La procedencia de los fondos con que cuenta esta exposición tiene dos claves fundamentales. Una, la variedad de archivos, museos, tanto de ámbito estatal, regional y local, y sobre todo, lo más importante es que es la primera vez, la gran parte de las piezas, por no decir la mayoría, que es la primera vez que salen de sus lugares de custodia. El Archivo General de Simanca, el Palacio Real de Madrid. El planteamiento que buscamos con esta exposición es contar, a través de mapas y de planos, como decía fundamentalmente, y también a través de piezas, en distintos ámbitos la relación del hombre con el río. Pensando que esa relación está enfocada desde el sentimiento, en una relación histórica con el río, pero también a través del pensamiento, la necesidad de una convivencia, son seis los ámbitos en los que se divide esta exposición. Serían el río como recurso, ocupando el lugar central, y en parejas de situaciones, vamos a llamarle, enfrentadas, estaría el río como amenaza y el río domesticado, el río como mito y su relación con la divinidad, y el río como proyecto y como resultado de los avances de la técnica. Creo que lo más importante es que esta exposición es una etapa, un paso, porque a través de las redes sociales se invita a que cada visitante o cada persona aporte su imagen del río, de forma que en la siguiente exposición contaremos con un material y cualquiera puede tener su imagen representada. Eso es lo más importante de esta exposición.